Vos que sos joven, representas el presente y el futuro de San Luis. Tus ideas, tus necesidades, tus proyectos y tus sueños son fundamentales. Te invito a que armemos juntos el Plan Participativo de Gobierno. Participar es muy simple. Ingresá a www.sanluis2019-23.com Todos somos protagonistas. Plan Participativo de Gobierno Plan Participativo de Gobierno